Mire, si bien es cierto que hemos estado haciendo las acciones de lucha en el gobierno regional para el respectivo pago del decreto de urgencia 037 de los cesantes y ex trabajadores, ya el gobierno regional cumplió con hacer las notas modificatorias presupuestales de cada unidad ejecutora para que se paguen cada UGEL a todos los beneficiarios de la región Lima provincia. Entonces ahora comunicándome con la UGEL, no hay nada, no hay pago todavía a la fecha, me he comunicado en la mañana con el señor David Abad, el asesor de presupuesto, en la cual él también se comunicó con el tesoredo del gobierno regional y me dice que este problema es sistema, que si han debido demandar o prevenir el informe respectivo de que va a haber una salida de plata, de presupuesto de cada unidad ejecutora, han debido hacerle, por ejemplo, en el mes de agosto para que se pague en el mes de septiembre. Entonces, como no se ha dado, supuestamente todas las UGEL no han hecho este trámite, deberían de estar haciéndolo en el transcurso de estos días o ya deben haberlo hecho para que posiblemente se pague todavía el 20 de septiembre. Por eso estoy convocando el día de hoy a todos los beneficiarios interesados en el decreto de urgencia 037, me refiero a todos los ex trabajadores y cesantes administrativos, para ver qué acciones tomar. Mañana a las 4 de la tarde estoy citando a todos los trabajadores, ex trabajadores y cesantes del sector de educación. El problema de sistema supuestamente ya viene de tiempo. Bueno, eso es un decir de ellos, ¿no? No sé qué pasa si ya han hecho todas las notas modificatorias presupuestales de cada unidad ejecutora, si el gobierno regional es el ente que maneja esta situación y ya no sé qué pasa, pues. No sé qué pasa porque las unidades ejecutoras ya deben de ejecutar con el pago, hacer el compromiso de pago, el calendario de pago y ya se paga, porque ya todo está realizado, todos los trámites, pero hay una demora y eso está, pues. ¿Cuánto tiempo transcurrido hasta la fecha ya? Mira, ya estamos a, ¿cuánto? Estamos a 5 de septiembre, ¿no? Entonces, desde el compromiso de Chuy, desde diciembre del año pasado, mira cuántos meses, pues, ya que no se pasen también, ¿no? Hay que recordar que esas personas son adultas mayores. Son adultas, son enfermos, no pueden caminar, no pueden valerse por sí mismos, muchas personas. Entonces, mira, ahora hay que convocarlos, porque ellos están llamando y llamando todos los días, y por teléfono a veces no se les puede explicar bien. ¿Cuántos son las personas que están siendo en estos momentos? De Guaral, de Guaral son 201 trabajadores. Ahora, ¿se podría hablar en todo caso de una supuesta malversación de fondos, quizás? No, de malversación de fondos no se puede hablar, porque todos se han hecho las notas modificatorias. Si no se hubiese hecho la nota modificatoria presupuestal, ahí sí habría malversación de fondos. Pero eso se ha encargado de realizar la sectorista del gobierno regional, o sea, todo está ok. Solamente está para que se ejecute en cada unidad ejecutora el pago respectivo a todos los beneficiarios.